Isla paraíso, isla del placer, donde mi aventura Descubrió tu piel Señor Armando Morales Sí Yo te vi en el barco Tú eres parte de la tripulación Sí, y usted era uno de los pasajeros Sí Sí, Dios Estaba seguro de que había más sobrevivientes Sí Está por sus hijos ¿Con quién está usted? ¿Con quién? Con mi cuñada, otra pasajera Y un sacerdote Y Marco Entre tu grupo de sobrevivientes había una muchacha llamada Vivi Vivi, claro, claro que sí, estamos nosotros Sí Entonces está viva Sí Mi amada Vivi está viva Sí, sí, sí ¡No! Está viva Dios mío Dios mío, está viva Usted es el tipo con el que Vivi se iba a casar Sí Pobrecita Vivi tan hasta en desesperada que pensaba que usted y su hermana estaban muertos No, no Estoy vivo Estoy vivo Y muertos van a estar Todos van a morir No, Jorge ¿Qué haces? Tranquilo Conozco a este tipo Es de mi grupo de los sobrevivientes Es uno de los pasajeros Tranquilo Voy a acabar con ustedes Los únicos que van a seguir con vida de esta isla Somos Vivi y yo nada más Yo me tengo que casar con Vivi al precio que sea